bienvenido a todos y todas al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de dragon boss legend donde bueno realmente se puede hackear el dragon boss legend la respuesta sería sí sí que se puede los cristales obviamente no porque sería paneado pero sí que existen personas que entran en la data del juego y editan los parámetros editan los personajes lo editan todo y tienen el control del juego y pueden hacer lo que les dé la gana y en este vídeo obviamente os voy a enseñar algunas cositas que he recopilado por redes sociales que podéis ver vale también dejar en la descripción quién es el señor que ha hecho esto por si queréis seguirle si queréis seguirle pues la seguí así que bueno antes de nada pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro ayudaría bastante y aparece aquí menciona en todos los vídeos directo y tiene la insignia especial en los comentarios un saludo para los miembros de ultra instinto dominado un saludo partido nacho torres manudo fábrico de aseno lucho manzanares lucy juici de más tercero 8 11 joaquín ft manuel catán martofa kukilici pablo manita martín piña es el chain 09 iván 10 socia isabel carri van todos andrés apol turlas ktm anderson morro y bruno docan jim dragos y laura rodríguez castro emilio jiménez radarsequi bryant the wolf 98 michael pérez super bellito crow dan al dian reyes turnificen cincamer sad gonza y richard c pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros especiales de fusiones un saludo partidos remón nuñez yo a lujo a genero chamba y rata aliso cafache superú daniel sánchez y deimon frank y nikki crack pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los suscriptores de tweets ya sabéis que hacemos directo en tweets todos los días después del directo de youtube vale hoy muy importante que es muy importante hoy que os paséis por tweets vale porque va a haber una colaboración pues con youtubers y streamers a partir de las 10 y media hora española en tweets el nombre del canal es la fix 7 así que si no me sigues en tweets pues sígueme y a las 10 y media estate atento a la colaboración bueno dicho eso vamos con lo primero el goku black super saiyan realmente hay alguien que ha conseguido entrar en la data del juego y yo supongo que le habrá cambiado el color al pelo del goku y fíjate fíjate esto impresiona la imagen no es fake no es alguien que haya cogido y le haya pintado el pelo no 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 la imagen es real vale también traigo vídeos que ahora los vais a ver pero todo es real y es lo que más me sorprende pasamos al siguiente que éste éste no va a dejar indiferente a nadie goku super saiyan 3 chiquito era esa que quiero necesitarse goku super saiyan 3 para mi team esto es curioso y gracioso porque en docan sí que hicieron algo de poner los personajes chiquitos vale estaría bien que en el leyes lo pusieran pues fijaros el control que tienen en el juego que pueden poner los personajes chiquitos era eso pero si el super saiyan 3 es gracioso tenéis que ver a tener que ver el broly chiquito mira eso el broly chiquito me sirve un 100% más de daño contra los híbridos quiero ese señor y bueno otro personaje más chiquito que os traigo es la 18 chiquita también al fondo si veis el cooler chiquito mira eso intenso no sé si hay algún tipo de mod que le ha puesto para que los personajes se vean se vean más pequeñitos y súper cabezones o sea está chetao pero ahora viene mi favorito este es mi favorito el bellito blue chiquito contra la 18 mira es intenso que intenso combate o sea y esto ya os digo no es fake este señor lo hace en un emulador vale según he visto yo lo hace en un emulador editará algunos parámetros que yo no sé editarlos yo no sé cómo se hace por esto te banean por esto no te banean hombre a ese señor creo que no lo han baneado vale técnicamente así aplicando un poquito por encima pero tampoco me arriesgaría sinceramente hacer esto y esto ya os digo yo que no lo hace cualquiera vale esto ya no es que te descargues un mod y no esto ya es entrar en la data del juego editar parámetros a través del emulador y ya está no sé yo si en un dispositivo móvil o en una tablet se podría llegar a hacer esto pero bueno pasamos al primer vídeo porque incluso han conseguido fijaros al trunks rabia fijaros lo que va a hacer este trunks rabia o sea saca y la espada y fijaros mira eso este es el trunks rabia es legend limited vale sería un concepto de cómo puede ser pero un concepto bien hecho digamos que ha cogido el especial mod que hace el trunks rojo con senkai y se lo ha puesto al trunks rabia y lo de la espada no sé muy bien cómo lo ha hecho esto no sé bien cómo cómo ha hecho eso y esto que lo atraviesa creo que ha cogido el especial mod del vegeta que se transforma en super saiyan ese de color azul antiguo o ha podido coger el especial mod del gohan super saiyan 2 y se lo ha puesto a este trunks no de manera también incluso editada para que veáis que tienen el control absoluto y total del juego y pueden hacer lo que les dé la gana pero hay más cositas y ésta sí que es verdad que me impacta bastante porque este señor vale este combate que lo he puesto este combate sí que lo vaya a ver lagueado pero es que es así es lagueado pero este señor juega con za tranquilamente y fijar el especial mod de bellito que es el especial mod del android 17 pero este combate os puedo decir que es en el training battle es decir sí que ha entrado con ha entrado con otro equipo y en batalla salen otros personajes y ya os digo todo esto es en train y es decir si está jugando el online contra otra persona es curioso y no salta el draw ni nada de eso juega la partida con za tranquilamente míralo técnicamente sólo es visual técnicamente a la época que hay una idea es decir el equipo que habéis visto antes realmente es el que tiene activado no pero la estética la cambia lo que he dicho en un futuro es muy probable que sea sea jugable básicamente porque ya lo tienen hecho simplemente tienen que hacer el art de la carta y poquito más el personaje ya está hecho es cuestión de tiempo que algún día se pueda se pueden podamos tenerlo fíjate este señor que juega tranquilamente con el personaje pero sigo trayendo más tenemos uno más por aquí que viene siendo este combate este combate es curioso ya veréis lo que hace este súper bellito ahora cuando se viene no sé muy bien qué es lo que quiere hacer aquí no sé por qué espera tanto tiempo creo que quería tirarle el especial mod pero ya veréis el especial mod que tiene que tiene que tiene este este súper bellito esta es la hostia esto esto es una locura esto es una locura ya os digo no tiene que ser fácil no tiene que ser fácil coger y decir venga fijaros ahí el cover que hace sin cambiar de personaje y fijaros el especial mod que tiene súper bellito que intenso tiene el especial mod que viene siendo con el androide 21 pero es fijaros el androide 21 que lleva al fantasmito detrás y ya veréis lo que hace este androide 21 intenso no le toca no consigue el personaje tocarle pero ya veréis ahora absorbe e incluso el blast que eso eso es una mecánica que la iban a poner pero fijaros cuando pinchan a mí sales a los blue o sea sal o god ya quisiera yo que hubiera puesto al blue pero es muy curioso lo que hace este este señor control total y absoluto del juego vale lo de lo de que absorbe el que hay una mecánica que no llegaron a implementar pero había una mecánica que tú la pulsaba y absorbía el kino algo de eso vimos que viene siendo esto es como el modo escudo se iba a implantar en pvp pero no lo implantaron al final quizá algún día lo implante y el juego pues pues cambie entonces bueno me quedo con básicamente el zag jugable que este es el que más es el que más me impresiona tiene más más clips de más cosas random yo simplemente he traído he traído algunas pues para que las comentemos y para que la gente lo vea que el juego realmente no tiene ningún tipo de protección míralo no lo tiene es totalmente editable y pueden hacer totalmente lo que les dé la gana no sé si se puede jugar con za en pvp rating match creo que no pero en training sí entonces no sé creo que bandai debería de ponerle más protección a su aplicación porque ya os digo igual que hacen esto se pueden que se pueden incrementar el ataque se pueden incrementar la defensa pueden hacer lo que les dé la gana que entren a la partida ya tengan el racing que pueden hacer lo que les dé la gana son auténticos hackers no tiene protección al juego sí que es cierto que si te instala ciertos mods pues salta el draw si lo utiliza en pvp en el rating match sí pero no todos son así como yo he dicho muchas veces hay tramposos pues claro que lo hay si tienen el control de jugar con za en training battle pues tú imagínate incrementar un poquito el daño creo que es algo más fácil de hecho adicionalmente cabe decir que está esta gente pueden coger y ponerse los personajes full roja y jugar training eso sí que se puede hacer vale no es fácil de hacer pero sí que se puede entonces bueno tomarlo como un vídeo entretenido simplemente para que os divirtáis viendo estas cositas dejármelo en los comentarios que os parecen estas cosas habrá todo tipo de comentarios dejármelo en la descripción como cosa adicional pone a iza con zenkay 7 incluso bueno lo he dicho si ha gustado el vídeo darle un like suscribiros al canal si no lo estáis activar la campanita para estar atento a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos del dragon ball legend hasta luego